Es un problema de matemáticas de la primaria. Es muy sencillo. Una perra tiene tres cachorritos. Y los tres cachorritos salieron de diferente tamaño. Uno grande, uno mediano. Entonces, el grande tú lo vendes en 300 pesos. El mediano lo vendes en 200. El chiquito, ¿por cuánto lo vendes? Por 100. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene que ver por 100? Pregúntalo otra vez, otra vez, otra vez. Aquí, aquí, junto. Muy bien. ¿Te puedo pedir, por favor?